Y yo me pregunto dónde está la propuesta desde Economía, desde la bancada oficialista para más bien ampliar la base tributaria. Que de eso se trata. Hoy el Perú se sostiene con los impuestos que pagan el 28% de los peruanos. Porque la informalidad además con la pandemia se ha incrementado. O sea, gente que no se pudo sostener y que pasó a la informalidad. O sea, el Perú se sostiene con el tributo que pagan el 28% de los peruanos en la población económicamente activa. ¿Es sostenible eso en el tiempo? Y ustedes dirán, pero claro, el que gana más, que pague más. ¿Puede sostenerse en el tiempo una medida de este tipo? Vamos a conversar de este tema con David Zamora. Él es abogado tributarista y nos acompaña esta tarde. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente, este proyecto de ley que se acaba de presentar es una réplica de otros proyectos que se intentaron introducir en el anterior gobierno, inclusive. Y fue producto de la pandemia como consecuencia de la baja recaudación por la paralización de la economía. Algunos países de la región implementaron un impuesto transitorio a las grandes fortunas. Y también ya lo quitaron, porque por su nombre lo dice, es transitorio. Sin embargo, este proyecto llega cuando la recaudación ha mejorado un poco. Si comparamos la recaudación del 2021 con la del 2020, estamos un poquito mejor. Y digamos que ya no sería tan importante o tan necesario un impuesto de este tipo, ya que, como tú lo has señalado, las personas ya vienen contribuyendo el impuesto a la renta, por ejemplo. El impuesto general a las ventas, tenemos el impuesto vehicular, el impuesto predial, que de alguna manera puede generar una recaudación para poder solventar muchos gastos. Este impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, en el Perú también existió a mitad del gobierno de Alan García. Y se extendió un poquito al gobierno del presidente Fujimori. Pero lo quitaron porque no había cumplido los fines. Y más bien, había generado externalidades negativas como fuga de capitales, un deficiente control del impuesto. Entonces, hoy en día creo que no sería una propuesta que convenga, ya que podría suceder que si muchas personas que tienen este patrimonio, con la facilidad que tienen de movilizarlo a otras plazas u otros países, el Perú perdería la posibilidad de que ese mismo patrimonio genere ingresos, genere renta y dinamice la economía. De hecho, cuando salió el presidente Pedro Castillo elegido, lo que ocurrió ya es una fuga de capitales. Mucha gente que tenía, digamos, cuentas importantes en bancos peruanos, simplemente se llevaron su dinero fuera. ¿De cuánto fue esa primera fuga de capitales? Más o menos llegó a los 14 mil millones de dólares. ¿Y que han regresado o ya no? ¿Ya se quedaron fuera? Probablemente no regresen. No regresen. Porque además, la rentabilidad que puede generar ese dinero en otro lugar, como está la economía actualmente en el país, no sería la misma. Correcto. Por eso te digo, yo creo que más bien de donde proviene este proyecto, entendiendo un poco la visión política que tiene, es más cumplir con una agenda, ¿no? Una agenda más socialista, de tratar de restribuir la riqueza de una manera un poco más incisiva. Si tienes en cuenta también que tenemos un impuesto a la renta que está en promedio con la región, que oscila entre el 28 y 34 por ciento de las ganancias que una persona puede obtener, ¿no? Claro. Entonces, lo que debería hacer más bien el gobierno y quienes están dirigiendo el país en este momento, es buscar de qué manera la recaudación se amplía, pero ampliando la base tributaria, vale la redundancia. Es decir, hacer que más personas se acercen a la formalidad para lograr tributar y generar una mayor recaudación. Si me permites antes de entrar en ese tema, si ya existe el impuesto a la renta, el impuesto vehicular y otro tipo de gravámenes a la propiedad privada, un proyecto de este tipo, gravar nuevamente a la propiedad, ¿no sería inconstitucional? No, no. La inconstitucionalidad depende de qué grado afecta nuestro patrimonio al punto de ser confiscatorio, ¿no? Y eso se mide en base a algunos índices y de la capacidad que uno tiene para soportar el impuesto. Pero lo que dice también es importante, ¿no? O sea, nosotros ya contribuimos con el impuesto a la renta, generando un patrimonio luego del impuesto a la renta, que volvería a ser grabado con este impuesto. Claro. Entonces, podría haber una doble imposición sobre una misma ganancia, que técnicamente hablando no es positiva, ¿no? Entonces, la gente racionalmente busca de qué manera esquivar este impuesto y una de las fórmulas sería sacar el dinero del país o fraccionar tu patrimonio en varias personas. Imagínate una persona que da un anticipo de herencia, por ejemplo, a sus hijos. De esa manera reduce la base de cálculo que se está planteando en este proyecto y ya no paran el impuesto. Y la administración tributaria tendría que generar mayores recursos para poder controlarlo y volverlo ineficiente, ¿no? Entonces, finalmente estos tipos de tributos patrimoniales a la gran desfortuna en muchos países no han logrado conseguir la finalidad y más bien han generado, pues, que haya más solución. El efecto contrario. Exactamente. El efecto contrario. ¿En qué países se impuso para tener una idea y qué resultados tuvieron? Claro. A raíz de la pandemia, muchos países, por ejemplo, Argentina lo puso, pero ya lo derogó. Bolivia lo implementó también en el 2020, pero bueno, se ha quedado vigente en Bolivia, ¿no? Colombia también es otro de los países que ha implementado estos tipos de impuestos. ¿Con Iván Duque? ¿Con Iván Duque? No recuerdo qué presidente fue, pero sí fue una de las medidas producto de la pandemia, ¿no? Como te digo. Y fue una tendencia a nivel mundial, ¿no? O sea, la pandemia generó... Porque de Argentina y de Bolivia no me sorprende, ¿no? Estamos en la misma tendencia política, digamos, que el gobierno de Perú Libre, ¿correcto? Exactamente. Entonces, otros países en Europa también lo han implementado, pero bueno, en esos países la realidad es diferente, la economía es diferente y de alguna manera, pues... La educación es de calidad y gratuita, la cobertura de salud es gratuita y de calidad también, digamos que los impuestos, porque la tajada incluso es más grande en varios países de Europa, pero ves los impuestos en acción. Eso es un punto muy importante, ¿no? No, digo. Lamentablemente en nuestro país, quienes contribuimos bastante con los impuestos, no vemos de regreso servicios de calidad, por así decirlo. O mejor dicho, servicios oportunos, ¿no? Claro. O sea, y como tú lo has dicho, la educación todavía dista mucho de una educación de calidad y lamentablemente, pues a pesar de pagar los impuestos, las personas tienen que buscar seguramente educación privada, ¿no? O sea, salud privada y eso pues denota que haya una poca intención o pocas ganas de pagar impuestos, si lo podemos decir de alguna manera. ¿Cuál es la tasa de informalidad hoy después de la pandemia? ¿Hemos recuperado algo? Te diría que no, digamos que se ha incrementado un poco, producto pues de la situación misma que tú señalaste en principio, pero sí se han dado algunas medidas que han logrado que de alguna manera muchos negocios se recuperen. Tenemos el tema del reactiva, por ejemplo, o se han implementado regímenes tributarios adecuados a las MIPES. Tienes el MIPE tributario donde, digamos, se paga un impuesto por una ganancia de 60 mil soles del 10% y sobre eso ya escalas a la tasa común de las empresas que es 29,5%, ¿no? Tienes regímenes especiales también laborales que de alguna manera han ayudado que algunos negocios tratan de acercarse más a la formalidad, ¿no? Pero no se ha logrado todavía conquistar la ampliación de la base tributaria a raíz de la informalidad que todavía es muy grande. Estamos en el orden del 28-30%. Más o menos el 28-30% es de quienes sí contribuyen. Claro, esos son los que le dan la caja al gobierno para que gaste. Y, digamos, de ese 28%, la mayoría son las empresas mineras, por ejemplo, ¿no? El país es un país... El Perú es un país que vive mucho de la minería y es... ¿Cuánto de la recaudación tributaria depende de la minería? De la recaudación tributaria, más o menos, el 70 o 60%. Imagínense eso. Y tenemos un gobierno que se cruza de brazos frente a las paralizaciones permanentes, que no actúa a tiempo, Y ese es un punto importante también, pues porque si se va a poner más impuestos... Y una persona va a decir, bueno, ¿a quién le voy a entregar mi dinero? ¿Le voy a dar de repente dinero a un gobierno que no ha dado más que luces de inestabilidad? Entonces, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Y todavía nos falta mucho tiempo o mucho camino por recorrer si es que no se produce una interrupción del... Del mandato de Pedro Castillo. Entonces, digamos, un proyecto de este tipo de aplicarse, lejos de lograr aumentar la recaudación, Lo que va a producir es fuga de capitales, ilusión, la forma de que quienes tengan apliquen, O sea, a las que se le aplicaría el impuesto, si tengo propiedades que me están rentando, Las hago compraventas ficticias, las pongo en herencia a mis hijos... Ya, eso. O preferir invertir en otro lugar, ¿no? O me llevo y invierto, claro. Y quienes se van a ganar, por así decirlo, con esa ganancia, Bien, los impuestos a la renta serían otros países y no el Perú. Claro. Entonces, si se facilitase más la inversión y no ahuyentarse la inversión, Yo creo que la recaudación seguiría mejorando, ¿no? ¿Cuáles son las medidas, las principales, que desalientan el formalizarse? ¿Por qué el... Y ya sabes qué siento, David, que además el peruano no se queja mucho más, Porque en tanto le saca la vuelta a la norma y vive en la informalidad, Entonces, ahí pues no, o sea... Claro, eso tendría a ser más rentable ser informal. Sí, claro. Así decirlo. Pero sí, lo que tú dices es verdad, ¿no? El sistema tributario todavía dista mucho a ser simple, ¿no? Hay muchas complejidades, sobre todo en el caso de las empresas, Por ejemplo, en las MIPES, ¿no? Como te decía, por las primeras 10, 15 UITs de ganancia, Que son más o menos 60 mil, 70 mil soles, Solamente pagas el 10%, pero de ahí ya pagas el 29,5%. Es fuerte, ¿no? Y para una MIPES, digamos, puede ser desalentador, Sobre todo si es que tienes que contratar a un contador, Para que te lleve la contabilidad, Presentar tus declaraciones juradas, ¿no? Si bien es cierto, ahora todo es virtual, Tú presentas tus declaraciones vía internet, Todavía tiende a ser un poco complicado. Y además tienes otro problema que tienen las MIPES, ¿no? Que para poder registrar o generar sus cobranzas, Tienen que emitir una factura, Para que se programe el pago que tienen que hacer, Pero muchas empresas te pagan en 60, 90, 120 días, Y tú para, de una vez que sacas la factura, Ya nace el IGB, por ejemplo. Ya, claro, y el IGB te lo descuentan inmediatamente, Y ya después... Y Sunat no te da chance a esperar a que te pague tu cobranza, ¿no? Correcto. Entonces, si bien es cierto, Ahí el régimen del IGB justo, Que es decir, a las MIPES que emiten una factura, Tienen hasta tres meses para pagar, Solamente es ese tiempo. Y si tienes 120 días programado tu pago, Finalmente, posiblemente no termine alcanzándote el tiempo Para cumplir con esas obligaciones, Y tengas que fraccionar tus obligaciones, El Estado también se demora en recaudar. Pero eso me ha hecho acordar que Perú Libre, El año pasado, Sí presentó un proyecto súper interesante. Por el tema del pago de las facturas. Exactamente. Sí, eso te iba a mencionar, ¿no es cierto? Me pareció súper interesante, pero no vio la luz. Es decir, solamente tenía que pagar mis impuestos Si es que mi cliente me pagaba. Y ya. Que podría ser una fórmula interesante De generar más formalidad, Porque sí, pues, Si yo sé que no voy a pagar mis impuestos Si es que todavía no he percibido mis ingresos, Entonces es un poquito más fácil también Hacer empresa en el país. Y el proyecto ha quedado... No ha sido ni siquiera discutido. Claro, porque pasó por la Comisión de Economía Y no lo vieron oportuno, No lo vieron necesario. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Pero sí sería una fórmula, creo yo, Interesante de ayudar a las MIPES, ¿no? Claro. De salir adelante. Porque así como la minería supone El 70, 71% de la recaudación tributaria, Luego, el resto es pequeñas, medianas empresas, Emprendimientos. Exactamente, sí. Claro. En otros países también lo que han hecho Es apoyar a las startups, ¿no? Es decir, a las empresas de tecnología, Que también, por toda la pandemia, Todo se volvió electrónico, Todo se volvió virtual. Y en otros países, por ejemplo, Sí hay un impulso a proyectos de negocios virtuales, ¿no? Que en el Perú todavía estamos un poquito lejos de eso Para poner atención que son negocios Que han generado mucho dinero también. Claro. ¿No? O sea, historias las tenemos de Netflix, Spotify, Que han explotado en ingresos y ya sabes cómo es, ¿no? Este proyecto, entonces, bueno, no va a prosperar, No debiera prosperar en todo caso. Si me permiten la opinión, Creo que es una propuesta populista, Más que otra cosa, ¿no? De mamógica y por cumplir con una agenda de propuestas, Pero no creo que sea conveniente. Al menos, en mi opinión, No es conveniente este tipo de impuestos, Dado que nos venimos recuperando de la pandemia. Y lo que tenemos que hacer es un poco más bien Es incentivar a la inversión, A que la gente se formalice, O en todo caso, Que se agoten recursos En atacar la informalidad. Recaudación tributaria me hace recordar Al discurso del presidente en el que dijo Ya hemos conseguido que la empresa Pague la deuda que tiene con Sunat Y esta empresa luego salió Un momentito, esto está judicializado, Aquí todavía no hay nada. Las grandes empresas y sus deudas con la Sunat. Sí, ahí hay dos temas, ¿no? También son deudores los ministerios, Entiendo, ¿no es cierto? Por supuesto, pero digamos, En el tema de esos anuncios que se hacen, Muchas de esas obligaciones, Si bien están judicializadas, Gran parte de estas deudas Son producto de sanciones o multas, Porque de alguna manera hubo un fallo, Un error en el registro de las operaciones, O la misma administración tributaria No aceptó algunos gastos, Que si uno los analiza jurídicamente, Pues se ve que han habido en algunos casos, Digamos, comportamientos un tanto arbitrarios Por parte de la administración tributaria Que han generado que se judía, Es decir, estos procesos son larguísimos, ¿no? Y también es verdad que, Que la, 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 digamos, El Estado se demora mucho En resolver las controversias, ¿no? No solamente los juicios con la Sunat, Sino juicios en cualquier lugar, Tienes 5, 7 años, Sí, claro, 10, 12, 15 años, claro. Uno dice, no quieren pagar, bueno, También que resuelvan a tiempo, ¿no? Claro, o sea, mientras esté judicializado, Mal hace el Ejecutivo en usar eso como un argumento, Y nuevamente caemos en el populismo. Exacto, y lo que tú decías, ¿no? Muchas empresas, Hemos logrado cobrarle a las empresas, No sé cuánto, Fue porque aprovecharon el tipo de cambio, Y les salía más conveniente, de repente, Cumplir con las obligaciones, A esperar a que termine el proceso. Y esos pagos, me imagino que se habrán hecho bajo protesta, Es decir, si se resuelve el proceso, Habrá que devolver, ¿no? David, muchas gracias por haber estado con nosotros Y explicarnos estos temas. Gracias. Buenas tardes.